bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo lo que vamos a aprender es a resolver un algoritmo lo vamos a hacer en penseir y el algoritmo tiene que resolver este problema dice determinar la hipotenusa de un triángulo rectángulo conocida la longitud de de sus dos lados de sus dos catetos bien tenemos que calcular la hipotenusa cómo se hace esto o cómo lo resolvemos lo primero vamos a la vida real vamos a imaginar que nosotros somos esta persona y aquí tenemos un triángulo rectángulo si un triángulo rectángulo es aquel que tiene un lado por ejemplo este lado que está vertical le podemos dar un nombre yo lo voy a poner a ustedes le dan el nombre que ustedes quieran y al otro que está aquí abajo le vamos a dar otro nombre por ejemplo p bien ahora esta pendiente o este lado que baja así en forma de una pendiente se llama hipotenusa que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo ahora un triángulo rectángulo cuando los dos lados por ejemplo el lado a lado b ustedes lo miden y esto es 90 grados perfecto entonces están hablando de un triángulo rectángulo cuando estos dos lados forman 90 grados a nosotros nos piden cristian calculame la hipotenusa sería esta h cómo lo hago primero en la vida real intentenlo hacer en la vida real según en la vida real ustedes buscan o buscan el teorema de pitágoras se llama dicen que la hipotenusa que sería la h al cuadrado es igual y lo vamos a escribir aquí a la suma de los dos catetos del cateto a al cuadrado más el otro cateto el cateto serían los lados y primer cateto segundo cateto si b al cuadrado entonces para calcular la hipotenusa al cuadrado así es la fórmula si de pitágora la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado si acá tendrías x e y acá sería x y sí o podrías poner revés no hay ningún problema porque está una suma estamos bien ahora pero a mí me piden cristian me piden h esto nada más bueno vamos a hacer un despegue entonces va a quedar que la h que nosotros queremos va a ser igual bueno a lo que queda en el segundo miembro que sería al cuadrado más b al cuadrado y este que está como potencia aquí pasa hacia el otro miembro como si acá está como potencia pasaría como la raíz cuadrada perfecto entonces una vida real ustedes saben que para calcular la hipotenusa necesitan calcular la raíz cuadrada del primer lado a al cuadrado más le suman el otro lado b al cuadrado perfecto bien eso es lo que tienen que saber entonces aquí ya tenemos la fórmula eso es lo principal ahora cómo empezamos a programar esto para calcular la hipotenusa nosotros nos piden esto nada más la hipotenusa ustedes para empezar un algoritmo pregúntense qué necesitan ustedes para calcular esta h ustedes conocen a el valor de a y yo creo que no lo conocen o saben qué valor de a le dio esta personita o sea cuánto vale el valor de a cuánto vale este lado no saben no bueno ese dato lo tendríamos que pedir lo necesito ahora ustedes saben el valor de b esta persona nos dio el valor de b no lo sabe entonces ese dato también es importante porque para calcular h yo necesito el valor de a y el valor de b entonces a la persona que viene a usar nuestro programa tenemos que pedirle a y b si o el primer lado y el segundo lado lo podremos decir para calcular después el h que sería la hipotenusa perfecto bien vamos a empezar entonces lo vamos a hacer aquí empecé y ustedes tienen algoritmo a cada un título le vamos a poner ejercicio ejercicio hipotenusa ahí está lo primero vamos a pedir esa información yo le decía pidamos el primer lado y el segundo lado para pedir información ustedes tienen que poner primero escribir entre comillas doble un cartelito que diría ingrese el primer lado o el primer cateto si como quieran poner el mensajito yo lo pongo así fíjense que el mensaje está encerrado entre comillas dobles si listo una vez que ustedes muestran esto es como cuando lo ejecutan presionan aquí en el botón verde aquí a ustedes le va a aparecer algo así a la persona que venga a usar su programa le va a aparecer va a aparecer ingrese el primer lado bien vamos programando entonces ya la persona que venga a utilizar tu programa vamos a hacer de cuenta que aquí hay una persona que viene a utilizar visualiza este mensaje que va a ser él por intuición va a ingresar ese lado va a decir al primer lado vale 5 si bueno este 5 como hago para capturar lo se pueden guardar por ejemplo el seguro si ve ese cartel obvio que va a ingresar algún valor entonces ese valor vamos a intentar capturarlo aquí en nuestro algoritmo pero donde lo voy a guardar yo siempre le digo bueno guarden en una variable que sería una cajita la cajita que nombre va a tener el nombre que vos quieras vamos a crear una cajita para guardar el valor del primer lado entonces para capturar y guardar ese valor por ejemplo ese 5 en una variable van a poner leer que sería una lectura es leer es capturar ese 5 y guardarlo en una cajita por ejemplo y aquí espacio y ponen el nombre de la cajita bueno yo lo voy a poner a la cajita así no pongan puntico más y nada más perfecto ya pedimos el primer lado ahora pidamos el segundo yo puedo yo voy a copiar y pegar que sería ingrese en vez de voy a poner otro escribir que diga ingrese en vez del primero ya sería el segundo segundo lado o segundo cateto como ustedes quieran poner y ahora voy a guardar en una variable diferente que sería la variable a y acá ahora sería la variable b tengo dos cajitas que van a almacenar información diferente está la del primer lado y está la del segundo como te dije vos podés llamar la equi y si otro valor si generalmente el pc y te recomiendo que no y no no se toma porque y aparece acá como un error porque estas son palabritas como decir del programa o sea hay palabritas de pc in que no se pueden usar como un nombre de variables entonces dale un nombre por ejemplo b si o cateto 2 por ejemplo cateto 1 cateto 1 perfecto ya tenemos esto ahora si ustedes lo prueban bueno es re sencillo bueno ya está corriendo aquí abajo esta ingresa un número no te ingresa un 5 luego te ingresa un 3 perfecto este 5 donde se guardó en la variable a el 3 se guardó en la variable b porque es sencillo ahora vamos al planteamiento que hicimos aquí está bien perfecto cristian ya tenés el valor de a que te sirve para el cálculo y el valor de b que te sirve para el cálculo ahora para calcular h vos tenés que hacer esta formulita sacar la raíz cuadrada de todo esto que está aquí adentro lo vamos a marcar que sería esto que está aquí adentro perfecto dice a elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado primero antes de calcular la raíz cuadrada hagamos esto que yo he marcado entre negro si es lo más sencillo vamos a eso si primero ustedes como van a calcular la hipotenusa estaría bueno que se cree en una cajita para guardar la hipotenusa pueden crearse una variable que se llama hipotenusa si a esa hipotenusa le van a poner la flechita que significa asignación que significa que todo lo que está hacia la derecha lo van a guardar en la parte de la izquierda que sería esta cajita y pueden usar en una variable si imagínense que acá hay una cajita y si acá yo tuviera no sé un 20 ese 20 se guarda en la cajita que se llama hipotenusa bien perfecto o también en pc in no sé cómo lo trabajan o pueden poner igual en vez de la flechita del igual y es prácticamente lo mismo yo voy a usar la flechita ustedes pueden poner igual esto significa asignación bien ahora he creado una variable hipotenusa que para mí sería esta h bien pero esa h fíjense que es igual a que a todo este valor como les decía yo primero lo que yo voy a intentar es calcular esto esto que está dentro de la raíz porque la raíz a veces se complica entonces vamos a lo de adentro entonces vamos a decir que es la primer cateto que sería para mí a elevado al cuadrado para elevado al cuadrado ustedes tienen que poner el sombrerito busquen el sombrerito en su teclado es alt y busquen el sombrerito o alt gr si impresionen al gr o alt y el sombrerito busquen ahí si entonces sería la primera variable el primer cateto elevado al cuadrado y esto es si lo ponen así ustedes ya imagínense que es a al cuadrado bien después que había y es re sencillo hay una suma y hay que hacer lo mismo con b entonces yo a esto le sumo el valor de b también sombrerito y elevado al cuadrado de esta forma ya tenemos escrito esta fórmula este pedacito podremos decirlo esta parte ya escrita hasta el momento si ponemos eso esto se estaría guardando en la hipotenusa que sería h aquí si lo ponemos así este cálculo se va a hacer y se aborda en esta variable te va a dar un resultado perfecto bien bonito pero te falta la raíz no te olvides de la raíz que es importante que todo ese valor está dentro de la raíz bien pero cómo se hace generalmente la raíz en no la podemos representar tanto aquí en pc in o si habrá creo que si se puede pero nosotros vamos a hacer otra forma vamos a convertir porque nosotros es más fácil en vez de una raíz resolver una potencia si en vez de una raíz vamos a resolver una potencia porque potencia para mí es re sencillo fácil pongo el sombrerito listo a sombrerito al cuadrado b sombrerito al cuadrado bien esta raíz cómo se hace para transformarse en una potencia ustedes van a usar esto si seguro enseñaron en la matemática que si ustedes tienen la raíz cuadrada vamos a hacer de cuenta de x raíz cuadrada es seguro que acá hay un 2 porque es cuadrada y acá tengo una x un valor x una pelotita x para transformar esto a potencia ustedes tienen que escribir la misma x o sea todo lo que está dentro de la raíz podríamos decir vamos a hacer todo lo que está dentro de ese de la raíz que está de rojo lo volvemos a escribir sería x todo todo lo volvemos a perfecto ahora esto lo vamos a elevar a la cuánto este valor que estaba aquí dentro de lo de rojo si que es la raíz lo vamos a elevar a la cuánto fíjense que lo que está aquí de esta x que está encerrado entre negro y vamos a encerrarlo aquí o lo vamos a encerrar en azul a qué potencia está elevado si no tiene un numerito arriba este que está elevado a la 1 si entonces aquí ustedes van a poner uno arriba porque es la potencia de todo esto esto si ustedes lo encierran imagínense que lo encierran yo les pregunto a ustedes a qué potencia está elevado y seguro a la 1 porque no hay nada si si no hay nada es un 1 ahí lo mismo entonces el 1 va arriba partido entre qué valor y entre este valor el valor de la raíz el valor de la raíz le van a poner abajo entonces como que me quedaría algo así x elevada a la 1 medio y x a la 1 medio perfecto bueno entonces en vez de escribir esto como una raíz yo podría escribir todo esto que he escrito de azul vamos a hacer de cuenta todo eso escrito de azul elevado a la cuánto como esto no está si yo lo encierro no está elevado a la nada sería 1 arriba partido entre qué la raíz de cuánto es de 2 2 iría abajo entonces todo elevado a la 1 medio entonces podríamos escribir todo lo de azul elevado a la 1 medio perfecto y es lo mismo que calcular raíz cuadrada de todo esto bien entonces miren de sencillo que es entonces yo digo a bien vamos a encerrar todo para encerrar le vamos a poner unos paréntesis que se resuelva todo esto es como que aquí encerramos lo de azul hemos encerrado todo bien encerramos todo ese cargo pero ahora me dice cristian che pero bueno más fácil es potencia entonces elevado a la cuánto vamos a elevar esto a la 1 medio bien para calcular entonces aquí vamos a hacer elevado que sería la potencia y aquí como es un medio vamos a abrir otros paréntesis vamos a poner 1 partido entre 2 sería un medio o también podrían poner 1 partido entre 2 si lo hacen en su calculadora ya mismo calculen seguro le da 0.5 o podrían poner directamente 0.5 si y ya no necesitan la los paréntesis ustedes eligen o ponen así 1 partido entre 2 entre paréntesis o 0.5 si adentro del paréntesis sería lo mismo ahora esto todo esto se va a calcular se va a calcular esto luego se va a elevar al cuadrado se va a elevar a la 1 medio y se va a guardar todo en hipotenusa como vos te pedían encontrar la hipotenusa bueno vas a mostrar esa información por lo vamos a hacer un escribir y vamos a mostrar un cartelito que diga el resultado de la hipotenusa nuestra es vamos a poner dos puntos coma y aquí vamos a mostrar alguna de las variables que queremos yo quiero mostrar la variable hipotenusa porque porque muestro es porque ahí está la información entonces hipotenusa que se muestra esa cajita lo vamos a dar correr aquí vamos a cerrar volvemos a correr y miren de sencillo que es perfecto aquí tenemos aquí está vamos a ingresar al primer lado vamos a poner un 3 luego vamos a poner un sin 4 por ejemplo y ahí está el resultado me dio 5 la hipotenusa vale 5 para este caso bien reemplacen los valores donde vean a reemplacen por 3 y donde vean b reemplacen por 4 y hacen todo este cálculo y eso se guarda en hipotenusa y el resultado que ustedes están viendo en pantalla si 5 medio ahora como yo les decía que pasa cristian si pongo en vez de un medio yo quiero poner sin paréntesis quiero poner 0.5 que sería prácticamente lo mismo tendría que dar lo mismo si miren ingresa un 3 y un 4 así que aquí vamos a poner un 3 un 4 perfecto te da 5 corroboren y da prácticamente lo mismo por eso yo le dijo a ustedes elijan como quieren si yo voy a poner uno partido entre que sería lo mismo ahora lo que queda al final empieza ahí bueno si le hacen definir las variables o no lo hacen bueno si ustedes quieren el algoritmo está ahí hasta ahí está bien pero empieza ahí se pueden definir variables o se puede o no se pueden definir en este caso vamos a definir para que tengan completo el vídeo bien la variable a qué significa definir bueno es escribir de qué tipo es esta cajita es una cajita para guardar naranja manzana número no sé cadenas y caracteres lógicos bueno esta cajita la primera pregunta vamos a poner vamos a poner definir aquí arriba al inicio después de algoritmo definir la cajita a de qué tipo es que va a guardar y ponerte a pensar que va a guardar seguro va a guardar los valores de los lados y los valores de los lados no es que siempre sean un 3 a veces puede ser 3,18 sí porque no sabemos que que va a ingresar esta personita entonces los lados van a ser de tipo real porque pueden ser número con coma entonces definirá y vamos a agregar también el b porque es una variable también b coma b luego a los dos lo podemos definir como real sí que sean números con copas que pueden incluir números con copas acuérdense si es real también es entero ahora la hipotenusa vamos a esta variable tienen que definir todas las variables que encuentren esto no es variable esto se llama expresión entonces esta expresión es como que yo digo che hago un cálculo hago una pasta flora y es la pasta flora se guarda aquí si esto es una expresión esto no es variable si las variables son las que están en la parte izquierda o las variables en la lectura si esas son variables bien hipotenusa fíjense que esta cajita se llena a partir de este valor entonces hipotenusa también es una variable como guarda fíjense que está elevada al cuadrado que hay una división también pueda con coma esa es la pregunta si pueda con coma la hipotenusa si no siempre te da 20 50 45 no te pueda con coma si entonces la variable la vamos a definir como aquí como real hipotenusa perfecto y ahí tenemos definido las variables que utilizamos en nuestro programa como reales si eso de acuerdo como lo enseñaron a ustedes como es el tipo de cada variable y de acuerdo al problema bien con esto terminamos este vídeo espero les haya sido de ayuda suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente vídeo